Hola, ¿qué tal jóvenes? Vamos a hacer nuestra transición de lo que serían las tintas a lo que es la pintura. Habíamos estado trabajando con los plumones, trabajamos dos ejercicios de alto contraste. El video va tanto para sección secundaria como bachillerato, que estamos trabajando sobre la misma línea ahorita. Algunos realizaron este ejercicio del Che Guevara, que lo hicimos directamente con los plumones. Sin un trazo a lápiz y algunos hicieron también este o empezaron con este que es Jimi Hendrix, que es esta imagen que igual hicimos a plumones sin ningún trazo previo de lápiz. Otros ya empezamos a otros semestres u otros grados de secundaria, empezamos ya a hacer la transición a lo que es la pintura y que vamos a hacerlo por medio de la pintura, de la pintura utilizada con el agua. Que se va a ir diluyendo y vamos a revisar lo que se llama grisalla. Que esta grisalla es, como ya lo comenté, nuestra pintura negra que deberíamos tener por ahí. Vamos a utilizar agua también, obviamente un pincel, el pincel que se había pedido. Y puede ser un plato desechable. La verdad que los platos desechables son buenos en el aspecto de que no escapa la pintura ni el agua, ni se escurre. Entonces, este puede ser una buena opción. Un vaso también puede ser, el problema es que por ser más hondo nos cuesta un poquito combinar. Así que yo les sugiero empezar con un plato. La imagen que vamos a realizar va a ser la siguiente. Este personaje que vemos que es John Lennon y que vamos a trabajarlo dando contraste con una grisalla del gris hasta el más oscuro. Posiblemente con un trazo lápiz antes. Nuestra grisalla se va a realizar a base, como lo dije hace rato, a base de pintura y agua para que se vaya diluyendo. Vamos aprendiéndonos el término porque lo vamos a utilizar en varias ocasiones. Entonces, lo que vamos a hacer con nuestro material, con la pintura, es poner en nuestro plato un poco. En realidad es poco de pintura negra que se utiliza. Si se dan cuenta cuánto puse, es muy poco. Y vamos a poner un poco de agua adentro del plato. Miren cuánto puse. Si nos damos cuenta, no lo voy a revolver. Si nos damos cuenta, el agua se empieza a ensuciar, obviamente, al momento de entrar en contacto con la pintura. Pero no voy a revolver la pintura con el agua. Nada más dejo como que se vaya ensuciando poco a poco. Al hacer contacto el agua con la pintura, esto pasa que empieza a generarse más oscuridad en el agua, se empieza a ensuciar. Y la grisalla prácticamente es eso. Es ir pasando de tonos de los más claros del gris al más oscuro hasta llegar al negro total. Es como si empezamos a hacer el trazo con lápiz, pero en este caso la pintura va a ser la más diluida, la más clara, para que si tenemos algún error, mediante yo vaya subiendo el tono de pintura, se va haciendo más oscuro. Entonces, un ejemplo rápido, antes de hacer el ejercicio de la imagen que les acabo de demostrar, es que, por ejemplo, ahí nada más es agua sucia, se dan cuenta, no revolví. Y al agarrar esta agua sucia, se empieza a generar un tono muy gris. En realidad casi no se nota, pero sí tiene algo de pintura. Entonces, cuando quiero ir subiendo el tono, es cuestión de agarrar ligeramente, miren, es la punta nada más del pincel que agarré en negro, muy poco. Limpio un poco con el agua. Y ya cuando doy la pincelada, el chiste de esto es que se vaya oscureciendo cada vez más. Ahí lo empezamos a ver. Ya se empieza a oscurecer y mediante yo vaya agarrando más pintura, siempre que agarramos pintura, cuando queremos subir el tono, agarramos un poco de pintura, pero usamos el agua como para quitar el exceso de la misma, porque si no, se va a ir poniendo cada vez más oscura hasta llegar al negro. Y tenemos que tener varios. Aquí tenemos uno que casi no se nota, aquí tenemos el segundo, aquí tenemos el tercer tono gris. Entonces, ¿puedo hacer un cuarto? Creo que sí. Limpio un poco más, para que se vea un poco más oscuro que el tercero. Está muy similar al tercero, de hecho, a veces tengo que agarrar un poco más. Esto es lo primero que necesito que vayan ustedes practicando una hoja limpia. ¿Qué tanta pintura o qué tanta agua tengo que agarrar para que se vaya haciendo más oscuro el tono? Que es muy similar a un trabajo de acuarela. Ahora, ya como último, yo creo que aquí sí ya voy a meter ya pintura con muy poca agua. Inclusive, pura pintura en el último, para que se vea una diferencia de tonos. Aquí tengo el cuarto, ese sería el quinto, ese sería el sexto, ese sería el séptimo. Todos los tonos que puedo generar utilizando más pintura o más agua, desde el más oscuro hasta el más claro. Entonces, no es nada más que ir utilizando más agua para hacerlo más claro y más pintura para hacerlo más oscuro. Pero lo complicado es el intentar limpiar por si tengo un exceso de pintura. Este es un ejercicio para mostrar cómo quiero que sea la grisaña y cómo la vamos a aplicar. La vamos a hacer de la siguiente manera, en la que vamos a hacer primero el trazo a lápiz. En realidad, deberíamos empezar trazando con el tono más claro, bueno, casi ni se ve, o el segundo tono más claro, como que las manchas. Lo que hicimos con el plumón, de hacer cada mancha, para que vaya agarrando forma con el plumón directamente, es lo mismo que vamos a hacer utilizando esta figura en alto contraste que vimos hace rato, pero poniendo manchas. Lo voy a ejemplificar para que quede un poco más claro. Ya va a ser directo con la pintura. Lo ideal del ejercicio es que sea de esta manera. Observen. Con una grisalla clara. Sí, esa es clara. Yo poder ir haciendo las manchas como hicimos con el plumón. Ir haciendo las manchas. Sin ningún trazo previo. Esto es lo ideal del ejercicio. Porque vamos a usar lápiz para que tengan un poquito más de seguridad al momento de poner estas manchas, para que tengamos una ligera aquí. Voy a hacer lo más rápido que pueda. Es simplemente ejercicio de observación para que yo vaya viendo cómo es la forma. Aquí hay un espacio también. Aquí dejo un espacio libre. Estoy copiando la imagen de la original. Vamos por aquí. Y bueno, en realidad tiene un poco más de detalle. Lo voy a hacer un poco más rápido. Y bueno, en realidad es algo impreciso. Lo que me interesa es el uso de varios tonos de gris. Eso es lo que me interesa. Que si me salió chueco. Que si el ojo está más arriba, está más abajo. Aquí en realidad no me va a importar mucho la proporción en este trabajo. ¿Qué sí me va a importar? Que yo note que empezamos desde un tono gris más claro. Y poco a poco fuimos subiendo la intensidad. Y como vemos en nuestro ejemplo, si se dan cuenta, aquí voy viendo que usé dos grises. Acá hay un gris más claro, acá hay uno más oscuro. Este ya es casi casi el negro. Pero ¿para qué me va a sirviendo ir subiendo de tonos? El primero, si se fijaron, si pusieron atención en el primero fue como que un poquito más rápido. Como para ubicar dónde va cada cosa. Para eso me sirve el primer tono de la grisalla. Que es el más claro. Y posteriormente yo voy subiendo el tono. Mediante voy subiendo el tono voy corrigiendo algo de mi imagen. Si se dan cuenta aquí con el negro, ya no llegué hasta aquí al fondo. Porque luego dije, creo que mi primer trazo fue demasiado largo. Entonces, mediante yo voy subiendo el tono, voy corrigiendo algunas cosas de la imagen que tal vez no me gustaron. Entonces, como es más oscuro, obviamente tapa el gris más claro. Eso es el chiste de la grisalla. Que se vean, por eso se llama grisalla, de gris. Que es como una escala de grises para generar una imagen. En vez de utilizar lápiz, podemos utilizar el trazo más claro para tener una idea de cómo va a ser. Y poco a poco, mediante voy subiendo, voy corrigiendo con mi siguiente tono de grisalla. ¿Cuántos hacer? ¿Cuántos tonos de grisalla es lo ideal? Pues a lo mucho unos tres, unos cuatro. Inclusive dos, en realidad. Si tú trazas con el más claro y te das cuenta que la verdad la imagen quedó bastante bien solucionada y no hay mucho que corregir, el siguiente puede ser ya el más oscuro. Puede ser inclusive hasta el negro. Siempre y cuando tú estés seguro de tu primer trazo de grisalla y ya puedas ir metiendo ya más detalle. ¿Ok? Entonces, repito, lo que me interesa no es que quede exactamente igual. Si hay problemas de proporción de rostro, no importa. Pero me interesa que se vea este trabajo de varios tonos de gris aplicado desde el más claro, pasando uno más oscuro y llegar hasta el negro que ya me va a formar bien la imagen. Eso es el ejercicio. Ahora, profe, yo tengo problemas para proporcionarlo. Quiero que quede igualito, que quede muy bien. Ok, bueno. La otra opción que se puede hacer, pero que de todos modos sí se va a usar pintura, es que antes de aplicar la primera capa de grisalla, se aplique un trazo a lápiz. Un trazo a lápiz muy suave de todas las manchas y posteriormente empezar y aplicar la grisalla. ¿Esto de qué nos ayuda? De que tengamos un poquito más de seguridad al momento de decir, ah, bueno, sí, aquí va el ojo, voy a empezar a rellenar con mi pintura y todo, ¿vale? ¿Cómo lo podemos hacer? De la siguiente manera. Hice exactamente lo mismo, o sea, la misma imagen, pero aquí sí lo hice con lápiz primero, como para tener una guía, e intentemos hacerlo lo más suave posible. Yo lo hice un poquito más fuerte para que se pueda ver en cámara, pero es como para que yo sienta un poquito más seguro y qué va después de empezar a trazar a lápiz. Recuerden que esto es por si no me siento seguro empezar a pura pintura, pero lo ideal es empezarlo a pura pintura. Entonces, ya de que tengo el trazo todo a lápiz de todas las manchas de la imagen original, ya voy a empezar a aplicar mi primer tono de grisalla, que es exactamente lo mismo que hicimos en el pasado, empezar con un tono muy claro e irlo subiendo, que es justamente lo que voy a hacer ahorita, que lo que va a hacer es rellenar tal cual la forma primero con el gris más claro. Lo que sigue ahora es, como ya se dan cuenta, lo único que hice fue rellenar el gris, la grisalla más clara, al lápiz. En realidad fue justamente eso. Hay espacios que no rellené, pero porque también cuando vas rellenando es cuando te vas dando cuenta si hay errores. Y la segunda capa de grisalla es exactamente lo mismo que hicimos hace rato, es donde va a ir corrigiendo. Entonces aquí cambia el proceso de primero hacerlo al lápiz, luego paso al tono más claro y después ya hago el más oscuro. Yo voy a hacer a lo mucho dos tonos más, uno medio y uno más oscuro, que ya sería el negro, por cualquier error que haya tenido que tal vez tengan el ojo derecho o esta parte. Y bueno, yo lo voy a dejar ahí, podría meterle más detalle, más oscuros, pero creo que la idea ya se tiene un poquito más clara. Quiero pensar que sí la tienen un poco más clara. En el que hice dos procesos, el primero que fue directamente a pura pintura, sin necesidad de hacer un trazo a lápiz, directamente la pintura más clara, la primera grisalla, voy subiendo la tonalidad y el segundo ejercicio, que es exactamente lo mismo, nada más que antes de aplicar la primera capa de grisalla, la más clara, hice todas las lagunas del lápiz para que ya tenga un poquito más de seguridad y que ustedes mismos digan, se va apareciendo más y estén un poquito más contentos con su trabajo. Lo ideal, repito, es hacerlo sin lápiz, pero si yo me siento inseguro en esa parte, puedo apoyarme primero de lápiz y después ya voy poniendo los tonos de grisalla. Al fin y al cabo, repito y priorizo esa parte. Lo que me interesa es el trabajo de todos los tonos grises, que yo vea cómo voy del más claro al más oscuro mediante yo voy avanzando en mi grisalla, ¿vale? Entonces, creo que sería todo en realidad. Este es nada más un pequeño tutorial muy rápido como para que ustedes vayan viendo cómo se va haciendo y obviamente no va a ser el único trabajo, vamos a seguir trabajando con esta técnica que es grisalla. Entonces, recuerden la utilización de agua y de más pintura para que yo vaya viendo si va a ser más oscuro o más claro, ¿vale? Les dejo la imagen original en el Classroom para que la puedan ir haciendo y ya luego vamos viendo resultados, ¿vale? Nos vemos, chicos. Bye.